Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 18 de junio al 22 de junio del 2018. Como pueden ver ya hemos filtrado nuestro calendario económico, vamos a hacer el análisis fundamental para esta semana. Tenemos una semana de discursos e incertidumbre bastante importante que se aproximan en los mercados. Como podemos ver el día lunes, día de hoy a las 8 y 30 de la noche, hora Colombia, tenemos minutos de la reunión por parte del Banco Central de Australia. Para mañana, 3 de la mañana, tenemos muy importante conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. También tenemos minutos del Banco Central de Japón. Día miércoles 8 y 30 de la mañana, tenemos dos discursos muy importantes, discurso de Powell, miembro de la Fed, y conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, una vez más. Por lo cual puede haber bastante volatilidad en los pares dólares y euros en la mañana del día miércoles. Miércoles en la tarde, 4 y 45 de la tarde, producto interior bruto por parte de la economía de Nueva Zelanda. Día jueves también muy importante, decisión de tipos de interés para Suiza, por lo cual el franco suizo se puede generar bastante volatilidad el día jueves. Y también las libras esterlinas, atención a las libras el día jueves 6 de la mañana, tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Gran Bretaña. Y tenemos también discurso de carne, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Por lo cual es un día bastante importante para las libras esterlinas, mucha atención y mucho cuidado siempre cuando vayan a operar en momento de noticia. Recuerden, no es recomendable entrar justo en momento de noticia, sino habiendo hecho un previo análisis, fundamental análisis de estas noticias, para que las mismas no puedan afectarles en mayor medida su operativa. Finalizamos el día viernes con índice de precios al consumidor por parte de la economía canadiense, sin embargo, la mayor volatilidad en los mercados la vamos a ver de martes a jueves. Mucha atención entonces. Vamos entonces a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las diferentes oportunidades que tenemos para esta semana. Ya estamos acá en nuestra plataforma de gráficos. ¿Qué oportunidades tenemos para esta semana? Cuatro posibles oportunidades bastante buenas. Empezamos con el dólar franco, marco de tiempo diario. Como lo pueden ver en este momento estamos en una resistencia importante, marco de tiempo diario, resistencia relevante. Vemos una segunda resistencia un poco más relevante en la parte superior, muy cercana también al precio actual. Me gustaría un poco más que el precio llegara a esa zona, que es la zona de los 1.0045, una zona que habíamos mencionado anteriormente que el precio podía caer y lo hizo efectivamente cayendo unos 250 pips aproximadamente desde esa zona. Ahora el precio ha caído y está generando un retroceso, un pullback a la zona que teníamos planteada inicialmente, la zona de los 0.9976 aproximadamente. Y en esta zona puede ser una muy buena entrada también en venta para irnos en corto en el dólar franco. Si lo vemos un poco más claro en marco de tiempo de H4, vemos que en este momento se está generando velas de cansancio, velas de indecisión en esta zona de resistencia que tenemos planteada. Y de cerrar una muy buena vela bajista de confirmación en marco de tiempo de H4, puede ser una muy buena entrada que nos puede confirmar la misma para este marco de tiempo. Para irnos en corto en el dólar franco. Esperemos entonces cómo reacciona el precio de esta zona. Ha reaccionado muy bien rechazándola y de generarse una vela de confirmación puede ser una muy buena entrada. Atención entonces que ya estamos en la zona para entrar en el dólar franco, muy pendientes del cierre de la vela. En contraprestación tenemos el euro dólar marco de tiempo diario. Vemos que está rebotando en un soporte importante, como lo vemos anteriormente. Una ocasión, dos ocasiones rechazándola, tres ocasiones nuevamente. Esta zona también la planteamos y la tomamos también. Y nuevamente está llegando a esa zona. Tenemos una vela muy potente bajista que ha generado la semana anterior. Fue jueves de la semana anterior reaccionando y llegando nuevamente a la zona de soporte. Una vela bastante fuerte, bastante bajista. Sin embargo, llega precisamente a nuestra zona de soporte. Lo que podemos ver en marco de tiempo de H4 es esperar un nuevo cierre de esta vela de confirmación. Veamos cómo reacciona el precio de esta zona de soporte. Y de cerrar con una vela potente alcista. Marco de tiempo de H4, les repito. Puede ser una muy buena entrada en largo en el euro dólar. Quizás hasta la zona de los 1.17 aproximadamente podría ser. Ya que este movimiento bajista tiene bastante fuerza. Y el precio en este punto puede darse la vuelta para volver a tomar una dirección bajista. Por lo cual, esperar entonces el marco de tiempo de H4. El cierre de la vela para ver si es una vela de confirmación. Y podríamos ingresar en compra. Eurogy, el marco de tiempo diario. Primero, vemos que el precio ha reaccionado muy bien a esta zona de soporte anteriormente. Esto ya fue el 31 de mayo de este año. Hemos hecho un nuevo punto alto. Generando un nuevo punto, o una nueva máximo menor de esta tendencia bajista que traíamos anteriormente. El precio ha cerrado con una vela bajista muy potente. La misma, bueno, una vela muy parecida que veíamos en el euro dólar anteriormente. Y el precio ha roto esta pequeña zona de soporte que teníamos trazada. Si lo vemos en marco de tiempo de H4. Se ve un poco más claro esta zona de resistencia. Y una vez esa resistencia se rompe, pasa a convertir en soporte. Este soporte es roto nuevamente por esta caída potente que tuvo. Que es la vela que vimos en marco de tiempo diario. Y en este momento está haciendo un pequeño retroceso. Si lo vemos en marco de tiempo de H1. Vemos que está haciendo un pequeño retroceso a esa misma zona. Por lo cual puede ser una zona de resistencia bastante importante. Generando un poco de resistencia a la misma. Un poco de retesteo a esa misma zona. Y de retestear la zona de los 128.50. Es decir, aproximadamente estamos a unos 10, 15 pips aproximadamente. Llegar a esta misma zona generando acá un posible doble techo. Puede ser una muy buena entrada de el precio. Retestear esa zona, generar velas de cansancio. Y posteriormente una vela de confirmación. Que nos dé nuestra entrada para generar una venta. Generar un corto en el Euro Yer marco de tiempo de H1. Esperar entonces el precio ya muy cercano de la zona. Vamos a ver cómo reacciona la misma. Por último tenemos Libra Franco marco de tiempo diario. Vemos que tenemos un movimiento bajista. Una tendencia bajista bastante importante. En este momento el precio está generando una pequeña dirección alcista. Como lo podemos ver acá. Sin embargo, vemos que tiene una zona de caída. Una zona de vacío bastante fuerte. Bastante relevante en la zona de los 1.28.82 aproximadamente. Es decir, el precio tendría de caída casi unos 290, 300 pips. Hay de espacio para que el precio siga bajando. Por lo cual me gustaría que en marco de tiempo de H4 derromperse esta pequeña línea de tendencia alcista. Que podemos trazar acá en este marco de tiempo que lo vemos un poco más claro. Derromperse a la baja puede ser una muy buena entrada para ingresar en corto en el Libra Franco. Atención entonces a cómo reacciona el precio. Estas cuatro oportunidades muy cercanas de nuestra zona de poder tomar una posible decisión. Espero entonces les haya gustado, les haya servido. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.